Nuestra curva y de hoy, Bea, no solamente cambia de vida, sino que cambia de país, nada más y nada menos que Holanda. Después de cinco años de relación a distancia con su novio, se va a vivir con él a Ámsterdam, una ciudad de vida, luz, color, canales, flores... Y allí va a estar Estilo Super, para ayudarle en esta aventura holandesa. Hola, me llamo Beatriz Álvarez, tengo 37 años, soy asesora de Odontó, y bueno, pues mi vida va a dar un cambio, me voy a vivir a Holanda con mi chico. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, una vida nueva, en un lugar nuevo. Necesito que me ayudes y un atuendo en condiciones, una maleta para poder ir superguapa. Yo te voy a proponer una firma italiana de diseño para todas estas cositas que tú necesitas, que tienen que ver con los eventos, ¿vale? Para que vayas arreglada. Luego te propongo algo como étnico, diferente, para que deslumbres por allí, por donde vayas. Para meter todo lo que vamos a comprar, de ropa, complementos, etc., una maleta. Y después voy a llevarte a un lugar para que te arreglen el pelo, porque dos horas de vuelo a Amsterdam, para que llegues, estupenda.